Hola, mi nombre es Paola Rubí Jiménez de la Cruz y este es mi video para la actividad de inducción a la plataforma Wadi Virtual. Pues a continuación pondré el link de mi video en YouTube para que cuente como un texto en línea. A mí me gustaría visitar Corea ya que me fascina mucho lo que es la cultura asiática y conocer sus lugares tradicionales, culturales y por supuesto la comida.